¡Hola, hola chicas! Bienvenidas a un nuevo vlogcito, a todas las chicas nuevas, yo soy Andy, para todas las chicas que andan aquí, que este es su primer videito que te topaste con él y dices, pues ¿quién será esa comadru? Yo soy Andy para todas ustedes y me llamo Andy, tengo dos niños, uno con autismo, el más pequeñito y pues mi enano es el mayor de mis niños y el gordito de 4 años es mi... y el gordito con 4 años es mi niño pequeñito con autismo, entonces pues bienvenidas, espero te guste este canal, te suscribas y le des like y compartas con la comadru que es que crees que le puede interesar estar aquí chismeando, chismorreando un ratito por las mañanas, las tardes o a la hora que a ti se te dé tiempo porque pues como mamás ya saben que es difícil, pero nos damos nuestro tiempo para lo que nos gusta, entonces pues bienvenidas y a todas mis comadruques que ya me siguen desde hace mucho tiempo, muchas gracias chicas, bendiciones para todas y pues bienvenidas, vamos a comenzar un nuevo blocito, un nuevo día, hoy ya estamos a... hoy ya estamos a 13 de julio, ya chicas ya se nos fue medio año, pero bueno, aquí vamos a empezar, 13 de julio, estamos como son las 10 de la mañana creo, no nos vamos levantando, ya tenemos ratito despertos pero estábamos viendo tele y haciéndonos ahí patos un rato, hoy es sábado chicas, pero hoy yo creo solo vamos a salir aquí a la marqueta mexicana por cositas que faltan porque el tóxico le tocó trabajar, así que pues hoy no va a haber andar de argüende en la calle, pero bueno, vamos a ir aquí de rapidito por la marqueta que falta, falta banana para el smundi del gordito, faltan varias cosas ahí de verdurita, que ya saben que eso lo surto pues después de que vamos al cosco que les hago al groseri, lo surto como a los 15 días de nuevo, lo que es verdura y fruta, porque pues eso se termina rápido y aparte de pues lo poquito que queda ya se echa a perder o así, casi no queda mucho siempre, ahorita lo único que tengo de fruta es mandarina y manzana, es lo que, hay uvitas, es lo que me queda y un poquito pues de lo congelado, fresa, sandía que congelé y cositas así que congelo para hacer aguas frescas, ahorita con este calor es lo que mejor se antoja para estar tomando y pues bueno vamos a iniciar el día, déjenles enseño mi outfit del día de hoy, y pues este es el outfit del día de hoy, unos pantaloncitos de mezclilla, una blusita, estas son de las que hay en la paca de, son de targue pero pues son de las que hay en la paca, a dos dolas, pero pues son igual que si las compraras en targue, tienen etiqueta y todo, vienen nuevas, o sea es paca que saca targue y pues órale, hay que aprovechar los descuentos, y unos guarachitos que agarré en Marshall que los agarré en invierno, pero la verdad me están sirviendo bastante ahorita en el verano, porque pues es un calor, aunque no soporto no traer tenis ni zapatos cerrados así, entonces pues este es el outfit del día de hoy, ya solo me voy a poner ahorita unos aretitos, vean me voy a estar poniendo estos aretitos, ay que estos ya saben que son de la tienda de nuestros amigos de Monod, que los tenemos ahí en Tito, ahí está el videíto de la colaboración, y la verdad me han gustado bastante porque se ven bien elegantes, tienen piezas bien bonitas y duran bastante, yo se me ha olvidado a veces los chiquitos que me pongo a quitarmelos, en cambio la cámara, bueno les decía que a veces se me ha olvidado quitarme los chiquititos cuando me los pongo y se me han mojado y no se ponen feos chicas, no se me han puesto feos, ya los he mojado varias veces y la verdad que duran bastante bien, solo obviamente cuanto me salga de bañar los quito y los seco porque digo por cualquier cosa, pero la verdad me han gustado bastante, yo casi siempre por lo regular cuando compraba acero inoxidable lo que pasaba era que se manchaban, se manchaban no se si por mi PH o que, pero si, por eso casi no me gustaba usar accesorios, porque el oro, el oro, bueno el amarillo me hace como roncha, me hace irritación, y del blanco pues nunca, no se, me siento como que, no soy muy a fan de andar con accesorios para serles sinceras, porque siento como que me estorbaban, ahorita últimamente ya de ahora que me mandaron estos aretitos los de mono, tengo el montón de chacharas, pero estos la verdad me han gustado bastante, no los siento estorbosos, todos los diseños que mandaron están bastante prácticos y pues me gustan bastante, a ver, carpeta está llena de accesorios y pues si me pongo por allá, cada que vamos a una fiesta o tenemos algún evento, es cuando los utilizo, pero acá colgándome chacharas, pero estos les digo, ahí los tengo en el baño, los dejé ahí cuando los mandaron y dije, aquí los voy a tener para menos acordarme siempre ponerme aretes, me gustan mucho traerlos chiquititos, que les mostré el otra vez, porque esos no sé, pues me duermo a veces y se me olvida quitármelos y no me lastiman ni nada, estos sí pues ya, me acuerdo porque están muy grandes, pero bueno, se los recomiendo bastante, si tú eres como yo muy delicada de accesorios, pero déjenme apagar la luz de acá, y déjenme muestro un paquetito que tenemos de Farmacy, las coloco, bueno, ahí las voy a poner, porque este tripié no es el que uso diario y es el que se va cuando maquillaba, cuando, agarramos este nuevo producto de Farmacy que son las gummies, que son las gummies, y estas son de sidra de manzana, te ayudan a quemar grasa y estas son como para ayudarte a la concentración y todo eso, no, el estrés y todo eso, son las de Radian Mim, y agarré también pues mi cremita, cremita de noche, no sé si ya se los había mostrado, el Resurface que es un tónico, pues que te ayuda a detener la ruguita y eso, y este jabón de perla que la verdad chicas, a mí me está haciendo bastante bien, déjenme abajo un poquito más, a mí me está haciendo bastante bien para lo que es desmanchar mis axiles, porque como les comenté en videos anteriores, cambié mi desodorante toda la vida, y pues me manchó la axila de mi desodorante, entonces pues antes de desmanchar, ya casi, casi, casi se quita toda la mancha, ahí les voy, tengo fotos, ¿no? de los progresos, las voy a subir a Instagram, para que, pues veas esto, si tienes el mismo problema que yo, la verdad que este, buenísimo el jabón de perla, con el ácido glicólico de la marca Ordinary, me lavo siempre con el jabón de perla, y después de que me salgo a bañar, coloco el ácido glicólico, al igual después en la mañana, porque yo casi siempre me baño por la tarde, tarde-noche, entonces en la mañana, antes de colocarme desodorante, vuelvo a limpiar con el ácido glicólico y me coloco el desodorante, y pues de regalo nos estuvieron enviando estas toallitas desmaquillantes y este nuevo rímel, que por allá por Instagram se los voy a estar probando, para si no me sigues, pues aquí te voy a dejar colgadito el Instagram, el TikTok y mi página de Facebook, para que vayas a chismorrear, allá chismorreamos todos los días, allá se pudo chismorrear todos los días, aquí en YouTube ya ven que es un poquito más difícil, porque hay que estar editando, editando y todo eso, pero en TikTok y en Instagram, en Instagram más que nadie y en Facebook, si morreamos diario, 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 que pues esto fue lo que encargamos, ahorita para, me pongo perfumito, aquí estos perfumitos también me han estado encantando bastante, el aroma dura bastante, y huele bastante rico, este es el Vibrant Aure, también de Pharmacy, y tengo estos otros dos, que es el Velvet Blossom, ricos, la verdad, más bien ricas ahorita para verano, y el True Azur, este es parecido al, ay, no tengo aquí el otro, al de, mmm, ¿cómo se llama la marca? Ay, no me acuerdo, déjame enchecar, vean, este es el Du, del Liss Blue de Dolce & Gabbana, y la verdad huelen igual, no se les nota ninguna diferencia, te dura bastante también el de Pharmacy, así que te lo mega recomiendo, huelen igual de ricos, y pues ya casi estamos listos, déjenme, me pongo un poquito de color en los labios, para no andar tan, tan descolorida, ahorita no me estoy maquillando, porque vean, tengo, no son brotes, son como marquitas, estos sí son brotes, estos dos, y creo que solo estos son marcas, entonces, he estado queriendo cuidar bastante la piel, solo he estado haciendo el skin care, voy a durar así todo el verano, porque pues, en verano casi no salimos, así que dije, me voy a dar una descansadita a la piel, porque pues también nuestra piel necesita descanso, chicas, no solo, no solo el cuidado de skin care y todo eso, sino también darle un descanso, entonces, pues ahorita que es verano, los niños no van a la escuela, no tenemos casi eventos, solo el fin de semana, pero en el fin de semana no he estado maquillando, solo me hago cejas, un poquito de pestaña y labial, es todo lo que me hago, porque como les digo, quiero descansar mi piel, ya que volvamos a la rutina, pues ya, empezamos otra vez con la maquillación, pero ahorita sí queremos descansar un poquito la piel, porque estoy utilizando la línea esta de, no sé qué está, creo, porque se me olvida el nombre, como son en inglés, estoy usando la línea de Eye Reversy de Dr. Tuna para lo que son las manchas, porque yo ya gracias a las chicas brotes es muy raro y con el serum del T3, vean, se secan bastante rápido, pero sí tengo varias marquitas, vean, entonces yo ahorita lo que quiero es quitar esas manchas de las marquitas, utilizo también lo que es el jabón de perla, pero como yo con jabones así se me pone la piel como muy, la tengo mixta, como pueden ver, pero con jabones de barra se me pone la piel como muy seca, no se me reseca, entonces lo que hago es que el jabón solo lo pongo sobre las manchas y pues ya con mi jabón del T3, es con el que utilizo ya para toda la cara, pero también lo estoy utilizando así directo en las manchitas, paso la barrita de jabón y me enjuago la cara y pues estoy usando la marca esta, la línea, no es la marca de Dr. Tuna, pero estoy usando la línea de Eye Reversy para lo que son las manchas, entonces pues vamos, ya les voy a ir dando resultado, la verdad que la de Acne combinada con la del T3, yo me ha encantado porque ven, ya todo esto como les digo son marquitas, ya solo estos son los brotes que ahí salieron porque llegó la comadre del mes la semana antepasada, no, la semana, sí la semana antepasada llegó la comadre del mes, entonces pues casi siempre cuando llega la comadre del mes sale uno o dos brotecitos, ya es lo único, gracias a Dios, así que pues te me recomiendo que si tú también estás pasando el mismo problema que yo pasé anteriormente con mi Acne, no dudes en dejarme aquí un comentario o ve y visítanos en Instagram, ahí puedes directamente mandarme un mensajito y yo te ayudo bastante con eso, igual aquí abajo siempre les dejo el link en la cajita de descripción de mi tienda online y pues si tú tienes el problema de Acne te recomiendo bastante que agarres lo que es, bien sea la línea del T3 o bien sea la línea de Acne, yo combinaba porque me gustó bastante hacer esa combinación porque la de Acne sinceramente me resecaba mucho mi cara, entonces pues combiné también lo que era el gel de la línea de Acne y usé la crema hidratante de T3, el serum de T3 y nada más, así fue la combinación que hice y pues ya agregue por mi edad, obviamente, ya pasamos de los 30, agregue también lo que es estas, la de noche y la de día de resurface, es para después de colocar, la de día trae protector solar y la de noche pues te ayuda con las arruguitas, así que ya la de noche esta sola la usaba, no quitaba la de T3, la de hidratante y solo usaba esta como hidratante en la noche, pero bueno déjate, te explico más porque siento como que no me estoy dando a entender, mis productos que usaba para el Acne era el gel limpiador del Acne, lo que es la mascarilla hidratante de T3 y el serum de T3 y el tónico de T3, eso usaba siempre siempre en las mañanas, obviamente con un protector solar, que ese yo lo usaba la crema de día de este, de resurface porque trae protección tan solar del 30, entonces pues yo también colocaba eso en el día y por la noche yo lo que utilizaba era el tónico de T3, el gel limpiador de Acne, el tónico de T3 y el serum de T3 y ese de resurface que es una crema hidratante de noche que te ayuda con las arruguitas y pues obviamente una crema de ojos, esa es la que tú quieres de tu elección, yo utilicé un tiempo puesto de resurface, ahorita estoy utilizando esta de I.O. Reversy y pues eso utilicé que fue durante un año, en un año y vean, ya todo esto como les digo son manchas, obviamente porque nuestro problema no es tópico, mi problema es hormonal, no es el tuyo pero chécate antes con tu doctor, mi problema es hormonal, obviamente los brotes van a seguir saliendo así, uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres por todo el rostro, estos como les digo son manchas, estos ya no son granos, entonces ahorita yo ya lo que estoy haciendo es tratando mi mancha, porque gracias a Dios ya veo los brotes, solo coloco mi serum de T3, ese si lo sigo comprando siempre siempre y mi crema hidratante de T3, es lo único que sigo usando para Acne, bueno y te decía que anteriormente era lo que usaba, ahorita estoy usando el toner de resurface, el limpiador de I.O. Reversy con lo que es la crema de I.O. Reversy de día y pues de noche sigo usando este de resurface porque estos ayudan para las arruguitas, estas no las suelto, solo agrego por los productos que estoy ocupando y el serum de I.O. Reversy también, estoy utilizando el serum porque pues como les digo ya estoy desmanchando el rostro. Apenas llevo, este es el primero que me acabo, la primera, la primera kit, perdón, se me van a hacer los nombres, el kit, el primer kit que me acabo es este, entonces pues vamos a ver, vamos a ver cómo nos va, les digo con el de Acne, yo maravillada, pero obviamente la gente a veces, tengo clientas que compran y al tercer de allá, me hablan, es que no veo un resultado, es que obviamente lo que tiene tu rostro de maltratado no se hizo de la noche a la mañana, o sea, cuántos años tienes sin cuidarte adecuadamente el rostro, la mayoría teníamos 20, 25 años, o sea, ya hasta que empezamos a entrar en la edad, empezamos como a concientizar el que hay que cuidarnos, ¿no? Entonces pues yo lo que les digo, no vas a terminar, esos daños que se hicieron en 20, 25 años, no los vas a restaurar en un día, en tres, en una semana, en un mes, obviamente necesitas tiempo, pues vean, yo gracias a Dios ya mi Acne está desaparecido, como les digo, van a haber brotes, a veces cuando me vean maquillando, haciéndoles videos, porque mi Acne es hormonal, mi Acne no es tópico, entonces mi Acne es hormonal, pues siempre que venga la comadre no deseada, va a haber un brote por ahí, entonces yo ahorita solo voy a desmanchar, voy a cuidar ahorita lo que es la mancha, pero pues eso ya la verdad, eso ya ni me apura, chicas, ya la mancha ya, sí la voy a cuidar obviamente, porque no quiero cometer el error que cometí los 25 años anteriores de no cuidar mi piel adecuadamente, pero pues ya ahorita con el maquillaje me maquillo y las manchas se tapan, entonces, cosa que anteriormente con el Acne no pasaba, me maquillaba y quedaba en los volcanes así por todo el, ni lucía el maquillaje, ahorita gracias a Dios, vean, como no hay brote grande, no hay brote como antes, me maquillé y el maquillaje luce súper bonito, ustedes lo han visto ahí y se los demostró sin filtro y el maquillaje luce súper bonito, entonces gracias a que ya no tengo brote y ahorita la mancha pues ya con calma, la vamos a ir tratando, si en algún, ahorita no, en verdad no me dificulta mucho el cómo se ve mi rostro, yo me siento súper a gusto con mi rostro a comparación de como antes, la verdad con el Acne sí me sentía que ya ven que hasta dejé de grabarles cuando fue el embarazo gordito que se me puso la cara así súper llena de brotes, este, pero ahorita ya, ya estoy más a gusto conmigo, con mi autoestima, con cómo se me ve mi rostro y como les digo, si llego un día en que me bajoneo por las manchitas o porque sale un brote como este, voy y me maquillo, voy y me maquillo ya, santo remedio, cosa que antes no podía hacer, porque si me maquillaba mi maquillaje ni lucía, solo lucía en los ojos, pero de ahí en fuera, por los brotesones que tenía ni se notaba la piel bonita, ahorita gracias a Dios por el cuidado que le he dado, me maquillo y mi piel se ve súper bonita, ahorita lo único, igual, sí, o sea, si puedo ver, mi piel se ve sana, solo son mis manchas entonces pues, ya la verdad, dejé de preocuparme por eso y creo que es algo que toda mujer debemos empezar a tomar en cuenta, siempre hay un remedio, siempre hay un remedio, como lo digo yo, si llega a llegarme el día de bajón y no quiero verme las manchas, voy y me maquillo, santo remedio si tú, como yo anteriormente, estás teniendo problemas de adnés, voy y hago una rutina especial para mi tipo de piel, de skin care y sé que máximo, yo en cuatro meses empecé a ver resultados, a los siete meses mi adnés desapareció y al año, vean, ya solo quedaron las secuelas de las manchas, entonces, date tiempo, date tiempo para ti, porque ese es el problema que tenemos la mayoría de las mujeres y más si eres mami como yo o no nos damos tiempo, hicimos siempre, no nos alcanza el tiempo, no tenemos tiempo, sí tenemos, sí tenemos tiempo, pero no nos lo damos a nosotras, se lo damos a la casa, se lo damos a las cosas de los niños, que eso yo sé que es relevante y importante, pero igual si un día dejo de hacer algo en la casa por irme a hacer un facial, por irme a cuidar yo, no pasa nada, la casa no se va a caer, la casa no le va a pasar nada, entonces, date tu tiempo, empieza a cuidarte, porque en cambio si tú, pues llegas, no sé, a no cuidarte, al rato, pues sí es más difícil que faltes tú a que falte algo en la casa, entonces, empecemos a concientizar un poco las prioridades que como mamá debemos tener, no más ahí, les paso el dato, no me vayan a apunear, no me les paso el dato de lo aprendido o en mi experiencia, así que pues dejen, voy ahorita, vamos a ir a la marqueta, pues me los voy a llevar y pues vamos para allá, para fuera allá. Los demás, pues vean, ya quité lo del área del café allá, ya quedó un poquito más, ya quedó un poquito más pues abierta la cocina, ya organizada, vean, aquí tengo ya los granos, todo, para solo rápido lo que se necesite pues agarrarlo, y pues ya acá también lo que es condimento, sal, todo eso, este cajón también lo quiero organizar, chicas, porque vean, son mis condimenteros, son de vasitos de ajo que compraba, pero lo único que quiero es pintarlo de tapa, porque la verdad esos están funcionales, no quiero gastar ahorita en eso, y pues acá puse freidora, la batidora que ya ven que estaba ahí en la barra, ya quedó aquí todo libre, todo más a gusto, y acá pues nomás que le pusimos tentación a este niño, porque anda viendo de él que anda queriendo agarrar, pues vean, ahorita puse esta mesita que anteriormente la teníamos de comedor, si baja mis videos de cuando empecé, teníamos en el otro, en el otro apartamento donde vivíamos, teníamos este comedor, esta mesita de comedor, que fue con lo que empezamos cuando nos cambiamos aquí a esta ciudad, y pues teníamos esta mesita de comedor que fue con lo que empezamos cuando nos independizamos, entonces pues ya ahorita la puse ahí, la tenía ya arrombadita y dije, bueno, mientras la voy a poner ahí, porque no quiero ya tener allá todo en la cocina, entonces pues ahí puse mi área de café, ya en unos mesitos más vamos a estar agarrando pues una mesita obviamente más bonita, para que sea más estéril, sí, pero por ahorita está bien esa, así que pues, solo lo que quería era desocupar el espacio y que la cocina pues se viera más abierta y no se viera todo estresante cuando ando cocinando, así que pues ahí está por ahorita, estos son los cambios que han habido ahorita ya en la casa, chicas, la verdad que me siento bien a gusto ya de ver mi cocina así, toda amplia, toda organizadita y hasta ganas de cocinar, pero bueno, voy a empezar ahorita porque ya no tarda en llegar el tóxico y no descongele carne, pero ahorita a ver qué hago para comer, porque ya da una de la tarde, voy a, ay, voy a ir a la marqueta mejor primero y me traigo algo para hacer así de, ey, no dodge, mi único detalle, que él quiere andar agarrando todo lo que tengo ahí, botes estos de vidrio, entonces pasando viendo que yo creo que la futura mesita que agarremos, la futura mesita que agarremos tiene que tener gavetas para poder, pues, meter ahí todo eso, porque si se los dejo al aire libre, él va a andar queriendo agarrar, él mientras, les digo, mientras él no alcanza a ver las cosas, él pasa y ni agarra nada, entonces por eso casi siempre ahorita ando buscando cosas que tengan que estar tapadas, bien sean cajón, bien sean puertitas o arriba en repisas, porque mientras y así, él no agarra nada, pero así al alcance, eso, ahí trae ahorita el mitote que quiere estar allá pegado, agarrando los pomos del café y todo eso, pero bueno, déjenme, veo qué hacemos de comer y las llevo el ratito a la tienda, para no aburrirlas, pero ese es nuestro fin de semana del día de hoy, chicas, como les digo, el tóxico trabajó, así que pues no, no vamos a salir a andaleguiar, a andar de pata de perro, diría mi mamá, vamos a estar aquí nomás, vamos a ir nada más a la marqueta y pues hasta ahí, me las voy a llevar, espero no aburrirlas, pero bueno, ahí coméntame nomás, Juan, y ahora sí estuvo aburrido, ahora no estuvo aburrido, o ahí coméntame nomás, cómo vieron el día de hoy, aburrido, no aburrido, qué, tómate el smoothie, no, tómatelo, tómate el smoothie, y por fin se me hizo, chicas, ya tenía tiempo dándole lata al tóxico, que quería quitar la cortina de allí y poner una persiana, porque que después es más práctico para que el gordito no ande allí jalándola, la cortina me la tumbó varias veces, y pues por fin, me dijo, vámonos al hondip para que escojas ya tu persiana, y pues me la puso, vean. ¡Gracias! 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 Dile happy birthday nano ya tienes 10 añotes nano y y y y y y y y A ver, ¿qué será? ¿Qué será? Que no salga la dirección para eso. Hablé todo para que no salga la dirección. ¿Listo? Saca el salón. ¡Wow! Todos los libros para que te leas bien. Dile, ¿y todavía te falta por llegar hoy uno? ¿Que no alcanza a llegar nada, no, Dile? No. Falta un regalo. Pero todavía no llega. Al rato te estás pendiente de paquetería. Dejé que llegaba ahora a la tarde o a la mañana. ¿Qué dice? ¿A ver? No, sí. Pero adelante dice otra cosa. ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué tiene el deseo? ¿El deseo? De anotar siempre. De anotar siempre. O ser especial. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos, nano, poseer especial con nosotros siempre. Vamos a abrir toda la mochila. Y pues bueno, chicas, aquí ya andamos arreglando todo el merequetengue porque nos vamos a ir a celebrarle su fiestecita de cumpleaños al enano allá con la familia en San Francisco. Y pues andamos aquí en la Jodak. Fuimos hace ratito a comprar los dulces para los bolitos y la piñata. Y pues aquí ando poniendo todo en una sola bolsita para que quepa todo bien. Y pues aquí ando poniendo todo en una sola bolsita para que quepa todo bien. Y después de eso pues me pasé a arreglar la maleta porque pues vamos por varios días. Vamos a estar unos días en San Francisco y después a subir a Leitajo a vacacionar un ratito. Ay, bien, chicas, andamos aquí ya armando maletas porque nos vamos a ir de vacaciones. Vamos a ir a celebrarle el domingo con la familia allá en San Francisco al enano en su cumpleaños. Y de ahí vamos a subir a pasar unos días a Leitajo. Ay, disculpen el tiradero de atrás. Pero ando con la casa, he hecho un desastre. Les quería mostrar un box in the road. Anduve comprandole al gordito. Todas fue gordito. Le agarré, vean, estas playeritas estaban en 6 dólares. Este chorcito de Levi's que se me hizo bien curiosito. Estaba en 8 dólares. Le agarré también estas playeritas de Mickey. Estas estaban en 3 dólares. Había varias playeritas baratas. A mí me gusta mucho agarrarles así de monitos, de Mickey, de Toy Story, de dinosaurios. Cosas que ellos pues les gustan como niños. Al enano también me gustaba mucho agarrarle de planetas. Esta también estaba en 3.99. Porque pues a un niñito le agarré esta otra. Esta ya es más como formalita, más elegantita. Y esta también es un poquito más elegantita. Esta estaba en 7 dólares. Al igual que esta otra playerita color roja. Esta es también de carritos. Esta es más elegantita también. Esta me gusta como para una fiestecita. También estaba en 7.99. Y pues me gusta como les digo agarrarles así de la NASA. Porque pues son niños, ¿no? Y les agarro pues ropita más económica. Porque pues el gordito, chicas, cada 3 meses se da un estirón. Y pues hay que sacar la ropa. Estas chanclitas de 8.99. Porque yo no tenía chanclitas para la piscina. Tengo varios guarachitos, pero chanclitas no. También me fui a Ulta a agarrar unas cositas que me hacían falta. Agarré este retinol de la marca Ordinary. Porque ya se me había terminado. Agarré este pegamento de pestañas. Porque pues también no tenía. Y por último este otro spraycito para limpiarnos las manos. Porque con gordito tengo que ir bien preparada, chicas. Ya las veo hasta mañana. Si Dios quiere que andemos ya de pata de perro diría mi querida María. Y pues bueno, diario que viajo me gusta ponerme una mascarillita. Hacerme mi facial y ir con mi piel bien preparada. Porque la verdad se me pone bien seca. Si no arreglo mi pielcita antes de viajar.